No, con este asunto del paro se nota la poca afluencia de gente, se nota, sí, es notable la poca gente que hay. Solamente las guardias y el resto del hospital no está funcionando, o sea, la gente viene menos para lo que es de este lado. Sí, sí, seguramente los de urgencia vendrán, pero lo que ves por consultorio, eso no va a venir porque no se ve gente, prácticamente no se ve gente, no. ¿Y usted qué opina con respecto a esto como ciudadano, que ya le han dado el aumento a los policías y ellos están pidiendo específicamente por un aumento equitativo o igual? Tendría que ser equitativo, es lo mismo que la policía, exactamente, tendría que ser para todos igual, todos igual, sí. ¿Tiene tanta importancia la policía como el sistema de salud? Supuestamente, sí, 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 sí. Más, no, no, más importancia los médicos, obviamente, sí, sí, tendría que ser más equitativa la cosa.